Hoy ha dado en callo contigo, ¿eh? Se lo tiene bien merecido, por meto mentoso. Adela, buenos días. Buenos días. ¿Pero qué le pasa a la señora Miráñar? Que salía refunfullando entre dientes y casi se la llevan los demonios. Severo, que está burlón hoy. En fin, una de las desventajas de vivir en Puente Viejo es que de vez en cuando hay que bregar con Dolores. Sí, yo intento evitarla, pero no siempre es posible. En fin, tenía a dejar unas cosas de la escuela. Claro, mujer, pues déjalo donde quiera. Gracias. Yo le agradezco que me dejen seguir dando lecciones aquí en la compitería. Apenas hay cuartos para comprar material y figúrese tener que pagar un alquiler. Claro, mujer. ¿Y cómo no apoyar una misión como la suya? ¿Sabe? Yo misma fui maestra, precisamente dando clase a adultos. No me digas. Sí, bueno, hace mucho tiempo, ¿eh? Y al poco de llegar aquí, colabore en la organización de una escuela que también pretendía alfabetizar a los adultos. Bueno, esa fue una época maravillosa. Y volverá a serlo. Ya sabía que nos llevaríamos bien. Y si algún día necesito ayuda, pues... Yo le echo una mano, sin dudarlo, ¿eh? Bueno, espero que la nueva escuela se termine pronto, así no tendré que molestarla más. No, para mí no es ninguna molestia, Adela. Usted puede venir hasta que se abra esa escuela. Para mí es una alegría verla por aquí. Supongo que más que la vista que recibió ayer. ¿Qué visita fue esa? Yo pensaba que... Nada, no... Severo, es que no quería que te enteraras, porque sabía que te enfadarías. Ayer pasó por aquí la Montenegro. ¿A qué? Pues a qué va a ser, a soltar un poco de su veneno. No descanses, Arpía. Sabía que asomaría tarde o temprano por aquí, pero se ha dado mucha prisa. Sí, ya sabíamos que en cualquier momento se podía presentar para incordiar. Te juro, Candela, que como vuelva a asomar, le diré cuatro cosas. ¿Ves por qué no quería que te enteraras? Severo, esa mujer es capaz de sacarte de quicio, de hacer que cometas cualquier locura si se mete conmigo. No, por eso no quería regresar. Mira, será mejor que guardemos los libros ahí dentro, ¿le parece? Sí.